muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo de nico fishing seguimos con el reto de la lubina estoy haciendo la presentación dentro del coche porque aún no son las 7 y 58 hoy tengo poco tiempo para pescar así que voy a apurar al máximo las horas que nos permiten y bueno a ver si tenemos suerte y por fin sale la lubina he estado una semana sin poder salir a pescar por problemas varios y hoy aunque tengo poco tiempo quiero aprovechar el mar está muy planchado llevo un par de días muy muy planchado y bueno a ver si tenemos suerte y damos por fin con la lubina aunque no son las mejores condiciones venga vamos al lío vamos a probar con el paseante de superficie un ratito aunque está el agua como un polo pero bueno vamos a probar con el paseante de superficie un ratito aunque está el agua como un polo pero bueno vamos a ver si hay suerte y se equivocan picada 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 en superficie señores uy es guapo uy es guapo no sé lo que es pero es bastante guapo por favor que no se fuerte tío se fortó se fortó no no está aquí está aquí está aquí no tengo ni idea de lo que es uy que no sé suerte tío se fortó ahora sí se fortó era una baila era una baila guapa guapa tío joder por encender la puta luz era una baila guapa guapa joder tío era una baila guapa 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 y se ha soltado ya aquí a los pies que no la podía subir por ningún lado tío venía un rato siguiéndola veía las telas detrás decía yo joder las famosas telas para el paseante claro que venía detrás persiguiéndolo tío oh qué mala leche tío joder pedazo de baila que he perdido tío bueno a ver si hay más bueno amigos y amigas tenemos que cortar el vídeo aquí me he vuelto a quedar sin batería ya va siendo una mala costumbre esto del coche pero bueno es una manera de hacerlo un poco más tranquilo y bueno en definitiva la única manera de hacerlo porque me quedo sin batería nada hoy hemos perdido el reto hemos tenido el reto al alcance de la mano una baila yo le calculo rondando el kilo no sé cómo se verán luego en las imágenes lo que sí os puedo decir es que llevaba el freno muy apretado y sacaba hilo como si estuviera el carrete abierto completamente y bueno ha sido un fallo garrafal mío primero venía bien clavado venía muy bien clavado pero he destensado un momento no he destensado sino he mantenido he soltado la mano del carrete para encender la linterna para que pudieras ver algo y ahí he notado creía que se me había soltado incluso he notado como se le soltaba un triple pensaba que se me había ido pero no seguía enganchado pero ya no estaba bien enganchado y ya cuando he querido apretarle para arrimarle a la piedra ha sacudido la cabeza y desgraciadamente se ha soltado pero en una baila muy muy guapa mucho más grande que la que cogí la vez anterior además en el mismo sitio y además en superficie o sea ha sido brutal el ataque pero bueno nada seguiremos intentándolo que no se diga vamos a ello muy buenos amigos ya estamos aquí de nuevo este no es el vídeo que debería continuar al que acabáis de ver el que acabáis de ver o sea el siguiente al que acabáis de ver fue justo el día siguiente ha pasado ya una semana y bueno conseguí sacar una baila de unos 700 600 700 gramos y nada al transferir el vídeo de la cámara al ordenador hubo un fallo de conexión y el vídeo no ha quedado ni en el ordenador ni en la cámara lo único que ha quedado es esto que os pongo por aquí bueno amigos y amigas hasta aquí el vídeo de hoy por fin hemos conseguido el reto ha costado pero bueno al final ha salido que era lo importante y bueno nada pues seguimos con el reto como no hay imágenes pues no cuenta evidentemente así que nada hoy por las condiciones del mar hemos venido a otro sitio volvemos al espigón donde cogimos los bureles y bueno nada he estado unos días un poco decaído por la pérdida del vídeo pero hay que espabilarse reiniciarse y nada hay que conseguirlo así que nada chicos seguimos con el reto bueno ya estamos por aquí para no variar la punta del espigón vallado de caña pues buscaremos un sitio por aquí planito que no nos salten la ola primer lance tiene viento desde costa me parece a mí que no va a haber ni jurel cuando no ha entrado ninguno ya cuando no ha entrado ninguno ya vamos a ver vamos a ver por este lado como está madre mía me agonazo me agonazo comentar ¿verdad? salte 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 ¡Ah! Se ha soltado A ver Bueno Pura el hito ¡Oh! Se ha soltado Parece que se han retirado ¡Ah! 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 suelto, justo aquí abajo. Olé, te estoy grabando, no te importa, ¿no? Venga ahí, un jurelito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira, un palometón! ¡No me lo puedo creer, colega! ¡Un palometoncito! ¡Un palometoncito! ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo que me pasó con el vídeo de la lubina, en este caso de una baila, he intentado recuperarlo por muchísimos medios, descargándome programas, incluso lo he llevado a una tienda de informática, han conseguido descargar el archivo, pero es ilegible. O sea, está dañado y nada, no hay manera. Es el único archivo de vídeo dañado de los ciento y pico gigas que han podido recuperar de esta tarjeta. ¿Vale? Por eso lo de... ¿Estará agafado? Frank, creo que tenías toda la razón. Está agafado, pero bueno. Eso no va a impedir que siga intentándolo, ¿vale? Llevo mucho tiempo sin poder ir a pescar. Llevo como tres semanas o así sin poder ir a pescar. Estamos en plena tormenta de nieve por Madrid y tal, y aquí en lluvia y vientos, ¿vale? Y bueno, he empezado a trabajar, ahora nada más que puedo pescar los fines de semana. Y... y nada. Pues no coincido a que haya podido pescar ningún día. Espero que me disculpéis por todo este tiempo sin subir contenido. Tengo preparado otro vídeo para subir en breve. Un unboxing. Y... y... se vienen más sorpresas en el canal. ¿Vale? Ya os iré contando. Y... nada, amigos. Darme un buen like si os ha gustado el vídeo. O al menos... para compensar la pérdida de tan importante archivo. Y... nada. No voy a dejar que me deprima y voy a seguir intentándolo. Suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Y nada. Un saludo y muy buena pesca. Y nada. Un saludo y muy buena pesca.